Me traen como un criminal aquí, déjeme tranquilo, porque no me doy un ataque. Esta fue la reacción de Luis Inchausti por la forma en que era trasladado al tribunal este martes. No, por favor. Un dirigente comunitario me trae como un delincuente, como un traficante, como un criminal. El controversial dirigente político fue enviado a Najayo por tres meses, acusado de agredir a su expareja Karina Alicia Botello. La señora Karina, como sabe que don Luis es una persona que se altera fácil por su edad, lo provocó. Ahí fue que vino el esquí del asunto. En esa provocación tuvieron un dime y directe, un dime y directe, y ella se ha inventado una diatriba de mentiras, de difamaciones e infamia. Mira, mira, mira cómo vienen ellos. Tú no lo ves cómo están. Al modo hasta los dientes. Luis Inchausti se quejó porque, según dijo, se le está tratando como si fuera un criminal. No, eso no es seguridad. A los que no hay que traer así. Tú vas a chocar con la pared. Cállate de tronco que le deben de traer así. Y no lo traen, porque dan dinero. Su defensa sostiene que en primer grado este dirigente político no fue tratado con justicia. Ella creó un escenario con unos videos viejos, y el juez de la instrucción permanente, el magistrado Consoró, abusó del uso que la ley le permite a él. El juez Ignacio Camacho tenía previsto conocer la revisión de la prisión preventiva contra Inchausti, quien ya antes ha estado recluido en Najayo por el expediente del programa mínimo de empleos. Nelson Mateo, RNN El juez Ignacio Camacho